Estoy con Esteban Caselli, ex embajador argentino en el Vaticano durante la gestión del doctor Menem. Estamos en la misa de Menem a dos años de su fallecimiento y muy pocos hablan que Menem implementó el Día del Niño por Nacer, algo tan importante cuando hay mucha gente que se dice que es peronista y está a favor de la cultura de la muerte. ¿Qué nos puede decir de esta valentía del gobierno del doctor Menem de consagrar el Día del Niño por Nacer? No solo que implementó el Día del Niño por Nacer, sino que invitó a todos los presidentes sudamericanos y del mundo para que se adhieran a esta iniciativa que le había prometido al Santo Padre Juan Pablo II. Y verdaderamente hay cosas, hoy le he venido a rezar por este santo, porque es un hombre verdaderamente, un presidente que se ha nacido en la Argentina. Hay muchas cosas ocultas que no se sabe en el presidente. El presidente Menem solamente hizo 5 o 6 llamados telefónicos para paralizar una guerra entre Perú y Ecuador. Y verdaderamente de eso fue testigo el actual Papa Francisco, el suscrito y el señor Ramón Hernández. Eso no se sabe. Y tampoco se saben las cosas que ha hecho por la Iglesia. Durante 11 años automáticamente se ha apoyado a la Santa Sede en todos los foros internacionales. Verdaderamente la Iglesia tiene que agradecerle mucho al presidente Menem. La última pregunta, ¿qué nos puede decir que la Constitución que se sancionó en la época de Menem defiende a la vida desde la concepción? Que parece que algunos legisladores actuales no quieren saber. No, no solo los legisladores, el gobierno. El gobierno que está promoviendo el aborto. Pero fíjese la incoherencia de esta gente que promueve el aborto y no ha anulado el decreto del Día del Niño por Nacer. Son incongruencias que no se puede entender en este gobierno nefasto que tenemos en este momento. Muchísimas gracias.